Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir la dirección de tu casa a Google Maps para que la tengas siempre guardado y tengas ahí el acceso directo. Esto es muy sencillo, en primer lugar cubrimos la aplicación de Google Maps en nuestro móvil y a continuación vamos a darle a la parte de abajo que dice guardado, lo que dice en el centro. A continuación le damos a la parte de etiquetas, que es esta parte que aparece aquí, que es la última, y como veis aparece tanto casa como trabajo. Vamos a darle a la opción de casa y ahora podemos o seleccionarla desde contactos o desde el mapa directamente. Voy a poner el mapa y a continuación tenemos que poner el punto rojo encima de nuestra ubicación. Voy a poner esta de aquí por ejemplo, le damos abajo al botón de clic para confirmarlo y a continuación tenemos que darle abajo otra vez al botón azul para volver a confirmarlo. comprobar tu dirección y estoy bien, tapar mi flequín, lo confirmamos y así es como se añade la dirección de tu casa en Google Maps. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.